Este invitado, estoy muy contento de estar aquí en el trabajo. Marban me trae porque traigo buenas camisas, sobre todo. Voy a cantar una canción de este proyecto mío que se llama Pez, Mago, Pez como el Pez, Mago como el Mago. Y Marban me va a acompañar. Esta canción se llama Piscinas Vacías. Es una... Una vez estábamos en México, en una de esas giras internacionales que vosotros no os lo creéis, pero que nosotros hacemos. Y al acabar de cantar esta canción, vino un mexicano y me dijo, oye, güey, está padrísima la rola esa de las albercas, ¿no? Y me dije, what? ¿Excuse me? Y me dijo, sí, que está toda chida la rola esa de las albercas. Y me dijo, ¿excuse me? ¿Aguien? Y este, sí, que está poca madre la rola esa de las alberquitas. Y le dije, es que no lo entiendo, ¿verdad? Y se fue, se fue. Y luego yo me quedé pensando, está chida, está poca madre, que está guay. Quiero decir, la rola, me acordé de Manucha, la rola, la canción. Y era esta, la de piscinas vacíos. Se os había ido desde el cine y no se podía decir nada. Bueno, estas vagas son tan tristes. Están mirando a la autora, se lo esperan. Salgo a fumar, el primer veneno del día. Tengo en la boca una piscina vacía. El hambre me deja muy poca saliva. Las ganas de verte, las guardo en la tripa. Tengo en la boca una piscina. Tú que me conoces, toma tus medidas. Tú que sabes darme, tíra de mi anillo. Tengo en la piel, los dedos de tiza. Nadie me toca, como tú lo harías. Se quema la luna, se pone amarilla. Las luces del cielo son solo ceniza. Tú que sabes darme, tíra de mi anillo. Estaba hablándote de mí, intentando que decidas. Si al final voy a quedarme, si me puedes ver un día. Sé que me fue yo la culpa, por tirarme así en tu vida. Tengo esta debida, por las piscinas vacías. Tú que puedes todo, sálvame así en tu vida. Tú que siempre flotas, tíra de mi anillo. Estaba hablándote de amor, aunque no entiendas la letra. Llévate este corazón, tú que sabes darle vueltas. Tengo ganas de salir, de colocarme con cualquiera. Que no conozco tu boca, que tampoco hablé tu lengua. Estaba hablándote de mí, intentando que decidas. Si al final voy a quedarme, si al final voy a quedarme, si me puedes ver un día. Sé que tengo yo la culpa, por tirarme así en tu vida. Tengo esta debilidad, por las piscinas vacías. Tú que puedes todo, sálvame la vida. Tú que siempre flotas, tíra de mi anillo. Gracias.